¡Hey! ¿Qué tal a todos? El estado de Nuevo León se encuentra en constante evolución, enfrentando desafíos de movilidad urbana en su zona metropolitana de Monterrey. En este contexto, el gobernador Samuel García ha presentado un ambicioso proyecto destinado a transformar el panorama del transporte en la región. Por tal motivo, para cumplir con este ambicioso plan para la región, el gobernador de Nuevo León reveló detalles acerca del proyecto denominado Túnel Mitras, a través de un video difundido en el cual ilustra cómo se vería esta importante obra, que en teoría atravesará el Cerro de las Mitras, una prominente cordillera que abarca varios municipios, incluyendo Monterrey, García, Santa Catarina, San Pedro y Escobedo. A su vez, en el video difundido a través de las redes sociales del mandatario, se muestra la representación del proyecto una vez esté finalizado, el cual contará con una longitud proyectada de 4.7 kilómetros y dos carriles por sentido, que serán destinados al tránsito de vehículos particulares, junto con un carril adicional exclusivo para el transporte público DRT, el cual tendrá una capacidad para 300 pasajeros. Adicionalmente a ello, se vislumbra la construcción de un nuevo puente vehicular sobre la avenida Puerta de Hierro, que cruza la avenida Paseo de los Leones hasta llegar al Cerro de las Mitras, el cual será perforado para conectar con la avenida Manuel Ordóñez en el municipio de Santa Catarina, con el objetivo de enlazarse con la línea 4 del Metro, que aún se encuentra en proceso de construcción. Por otro lado, el propósito principal de este importante proyecto será mitigar la congestión vehicular en avenidas importantes de la zona metropolitana de Monterrey, tales como lo son Lincoln, Ruiz Cortines y Gonzalitos, entre otras más. Cabe resaltar que la presentación detallada de todos estos proyectos se tuvo lugar durante la conferencia de prensa El Nuevo León Informa, donde se discutieron además obras de infraestructura enfocadas en el Mundial de la FIFA 2026. Durante esta misma conferencia, el gobernador informó sobre una reunión con los directivos de la empresa The Boring Company, compañía que se especializa en la construcción de túneles subterráneos con el fin de conocer su plan de trabajo. Y a pesar de que la obra aún no ha sido adjudicada a una empresa para su ejecución, el gobernador aspira que la compañía propiedad de Elon Musk sea la encargada de llevar a cabo estos trabajos. Sumado a ello y desde Austin, Texas, donde tuvo lugar la reunión con los directivos de la empresa, García Sepúlveda afirmó que la empresa cuenta con toda la tecnología necesaria para concluir la obra en el menor tiempo posible. Incluso el gobernador destacó que las obras proyectadas para el segundo trienio de su gobierno se adelantarán para recibir a los asistentes al Mundial de la FIFA 2026. Por otra parte, se anticipó una inversión superior a los 10 mil millones de pesos para este importante túnel, que será enfocado en reducir el congestionamiento vehicular de la región. Además del proyecto en el Cerro de las Mitras, se contempla la posibilidad de extender estos túneles hacia la carretera nacional y evaluar conexiones entre los municipios de Guadalupe, Juárez y Monterrey. Adicional a todo lo anterior, el proyecto del túnel en el Cerro de las Mitras, que vinculará al norte de Monterrey con Santa Catarina, albergará la futura línea 8 del metro. Y con respecto a ello, y más específicamente, el gobernador de Nuevo León anunció el pasado 12 de marzo que el estado contará con una nueva línea 8 del sistema del Metro Rey, la cual se incluiría con la construcción del nuevo túnel Mitras. Esta nueva línea está planeada para ser la línea más extensa del continente, que iría desde el aeropuerto hasta la Virgen, un parque emblemático en Santa Catarina. Por su parte, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Estratégica, mencionó que en una o dos semanas más, se lanzará la licitación de las ingenierías para continuar con estos importantes proyectos. Por otro lado, la estación Talleres de la línea 1 del metro de Monterrey también experimentará una amplia remodelación. Esto lo adelantó el gobernador a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del proyecto renovado. Durante el evento de inicio de obras, Abraham Vargas Molina, director general del Sistema de Transporte y Colectivo Metro Rey, detalló los planes de ampliación de la estación Talleres, por lo cual el proceso de expansión se llevará a cabo en varias fases, en donde la primera de ellas se construirán los nuevos módulos, que luego se pondrán en operación para permitir la demolición de la antigua estación. El director general explicó que esta estrategia permitirá que los usuarios no se vean afectados durante el proceso de renovación, y además de la ampliación de esta estructura, se anunciaron mejoras en el transporte público, incluyendo la introducción de nuevos transmetros eléctricos y la extensión de rutas para mejorar el acceso a la estación Talleres. Ya en cuanto a la nueva estación Talleres de Metro Rey, se destaca una estructura moderna en tonos negros y verdes, con señalizaciones para cruzar las calles y una amplia banqueta para transitar. De igual forma, en una de las imágenes del interior de la estación, se resalta el color verde y la expansión planificada, así como los nuevos transmetros eléctricos con sus estaciones de carga. Por su parte, el gobierno del estado, que anunció una renovación total de la estación Talleres del Metro, aseguró que este será ocho veces más grande que la estructura original, en donde se planea que la inversión para este proyecto será de alrededor de 230 millones de pesos, y se espera que los trabajos duren al menos ocho meses sin interrupciones del servicio durante este periodo. Sumado a todo lo anterior y como parte de las mejoras, el gobernador anunció que los vagones de la línea 1 serán eléctricos y de primer mundo. El mandatario adelantó la llegada de 22 nuevos trenes, en donde el primero llegaría el próximo mes de abril, y como si fuera poco, también se informó sobre la renovación de los transmetros con los famosos camiones verdes y la ampliación de las rutas. Por último, cabe resaltar que estas mejoras son necesarias debido a que la estación Talleres no fue diseñada para ser terminal, por lo que actualmente recibe una gran cantidad de usuarios, incluso más que la estación Cuauhtemoc. Además, el gobernador García anunció la llegada de 230 nuevos camiones para abastecer la zona norte de Monterrey, junto con la continuidad del programa Me Muevo, que ofrece 15 viajes gratis al mes para todos los usuarios. Con respecto a ello, se destacó que ya se renovaron cerca de 2.200 camiones y se están llevando a cabo conversaciones con empresas fabricantes de autobuses para prever la adquisición de al menos 1.000 camiones eléctricos para el próximo año 2025. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de estos importantes proyectos que se construyen alrededor de todo México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.